Para Tucumán, Sánica y Jujuy Con sabor a canela Hace tiempo se acabó Todo nuestro amor murió Tu imagen se me quedó Prendida en mi corazón Nunca supe más de ti Solo que preguntas por mí Pienso que todo terminó Por ese error, por esa traición Fueron días de pasión No te fríes de calor Quedan huellas de dolor Y todo por tu amor, todo por tu amor Por tu amor Hace tiempo se acabó Todo nuestro amor murió Tu imagen se me quedó Prendida en mi corazón Nunca supe más de ti Solo que preguntas por mí Pienso que todo terminó Por ese error, por esa traición Fueron días de pasión Fueron días de pasión Noches frías de calor Quedan huellas de dolor Y todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días de pasión Fueron días de pasión Noches frías de calor Quedan huellas de dolor Y todo por tu amor, todo por tu amor Fueron días de pasión ¡Gracias! ¡Gracias!